En Grupo Contrapunto cumplimos 19 años, 19 como agencia informativa, 6 con Cancún Chate. Para nosotros no es un trabajo, es un modo de vida y lo hacemos con alegría. Si a alguien tenemos que agradecerle, no es necesariamente a Dios, sino a todo el universo. Un inicio difícil, pero lleno de éxitos. Dos años de los 19 años de Contrapunto Noticias y Cancún Channel han significado para mí muchos logros. Me siento orgullosa de ser fundadora de Cancún Channel y desde hace un año, con mucha satisfacción, ser directora de producción. Semanario Contrapunto, Contrapunto Diario, Revista de Sociales, Agencia Informativa, Radio Contrapunto, Televisor Digital. 19 años de crecimiento constante. Somos la nueva era de la comunicación. Sergio Mastel, Tony Salmerón, Jacqueline Vianey, Verónica Núñez, Miguel Luna, Jimena Aquino, Alejandro Alaniz, Gabriel Latinal, Jonathan Estrada, Claudia Espinosa, nuestro practicante Emanuel, nuestro consultor Emanuel Sánchez, y aunque no aparece a cuadro, nuestro creador del logotipo, Manuel Cruz Prudencia. En este periodo de reto, cumplimos 19 años de llevar a cabo nuestra misión. Nosotros no venimos a cambiar la comunicación, venimos a mejorarla. Somos el reto y el aprendizaje de la nueva era de la comunicación. Adaptarse y mejorar en la nueva era de la comunicación es lo que aportamos al mundo de la información. La nueva era de la comunicación al alcance de tu mano. No somos los únicos, pero sí los pioneros en la nueva era de la comunicación. En los últimos 19 años, hemos hecho periodismo relevante para la sociedad. Contrapunto Noticias, el valor de la palabra al alcance de todos. Tenemos la satisfacción que venimos desde abajo y nos mantenemos de pie. Somos fuertes porque caminamos de la mano con las nuevas generaciones. Soy Cancún Channel. Soy Cancún Channel. Soy Cancún Channel. Soy Cancún Channel